bienvenidos a mi rincón de trabajo por las mañanas desde el último vídeo ha pasado una semana y os prometo que no es top hemos dormido cada día en campo texas cada mañana siete y media de la mañana a trabajar a granada y hemos vuelto a campo texas si os digo que a las nueve de la noche ocho y media como pronto no estoy mintiendo yo no sé todo lo que hemos trabajado que hemos trabajado más que cuando estamos en los ángeles para dejarnos todo listo para las vacaciones por los cambios horarios algunas reuniones yo ayer eso tuve reunión hasta las ocho menos cuarto y llegué a campo texas casi cada nueve entre que nos fuimos y todo súper cansados necesitamos vacaciones más que nunca y bueno hoy es un día especial porque uno es el último día de trabajo ya casi que estamos rematando y ahora nos vamos a hacer una sorpresa con mis padres voy a arreglarme el pelo porque es un día especial maquillarme un poco para tapar este cansancio estamos en la semana 22 eco baby una clínica de ecografía así como de embarazos de aquí de granada me contacto por si me quería hacer una ecografía aquí me pareció súper buena idea pues eso regalársela a mis padres que encima mi padre tuvo cumpleaños el día 10 y mi madre tiene cumpleaños el día 15 hoy es día 12 por cierto ya he avisado de que por favor no digan el sexo ni nos enseñen nada que pueda ser el sexo porque quiero que mañana la fiesta sea sorpresa el lunes llegó mi hermano que de eso tenéis vídeo el resto de la semana ha sido pues apocalíptica el mart llevo paul que a recogerle al aeropuerto y el lento quien es quien es mi amor y mi amor y mira mira manuel hoy es igual nos hemos venido con mis padres para acá en vez de venirnos solos para el tema de la eco ellos se han ido a hacer cosas hemos ido a desayunar y no hemos venido a trabajar pues eso súper temprano hora y media por ahí y ya está eso es lo que ha pasado esta semana pero he hecho todavía no me lo he abierto voy a ponerme más agua y ahí no tenemos que salir de casa y tengo que ver mucho agua voy a maquillarme también adiós Gigi no no pueden venir adiós aquí vamos Pau su papá y yo justos de tiempo sin saber movernos por Granada con GPS bueno Juan Carlos y yo vamos de camino a la super sorpresita que nos tiene preparada Raquel estamos emocionados ya sabemos lo que es hay que decirlo hemos aparcado el coche y eso estamos listos esperar para que empiece a ver que sí sí que ganita y bueno ya estamos aquí en la puerta de eco baby con el titazo el otro titazo y por allí viene quien viene por allí los ángeles de charlie a verla es para ahí que os falta la quinta fueron cuatro míralos yo voy a usar agua con gas y yo en días como los de hoy agua con gas vamos a poner parking bebiendo todo el agua que puedo de camino mamá sabes que ha dormido aquí en una tinta de campaña y esto para no llegar tarde ya estamos aquí ¿por ahí? por ahí está más fresquito estoy más a gustito ¿está que lo puedo sentar aquí? sí, tenéis aquí la pantalla grabando para que veáis la imagen ¿vale? ¿está cómoda? ¿está cómoda? ¿está cómoda? ¿está cómoda? mira el pato estamos ahí sí, pero este no es el pato, este es el ten ¿no los podemos abrir? ¿no los abrimos ahora? no Mira, 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 mira qué ilusión ¿Dónde voy a hacer miami? ¿Qué te typing, trusty? Al tíoам ¡No! ¡Ay, hace la cara! ¡Mira! ¡Mira, mira! La nariz es mía, eh. ¡Puesazo! Mejor, mejor. No tengo cegos a la mina. ¿Es así? ¿Es para que se mueva? Sí, ya tengo que ir ahora. No, no, no. A ver si siento la energía. La energía que la da. Está diciendo ¿no? Con la técnica. Yo estoy aquí. Estamos a no le pará. Tenía tuve. 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 Eso que se está moviendo. Sí. Y ahora es palito. Estoy súper contenta con haberlo hecho. Sobre todo haber venido con mi familia. Y luego la chica, que no me acuerdo del nombre, ha sido súper maja. No sé, Javi estaba todo el rato con las manitas así y no he parado de intentar. Lo he botado en la pelota. Me he cambiado de sitio de un lado a otro. No sé, ha sido súper maja. Súper apóstico. Hemos estado en la gloria. Yo estoy en la nube. No estamos acostumbrados. Bueno, no estamos acostumbrados a pedir una ecografía y que sea tan detalle, que si no se ve bien te recolocan, te ponen. Así es muy guay. Ahí si no se ve bien es como, bueno, pues ya la próxima se verá mejor. ¿No? Muy guay, muy guay. Tienen un montón de cosas. Tienen un montón de cosas. Mirad. Venden la piñata, pelotas, los cañones, las vengalas estas. Velas. No sé si habéis visto cañones por algún sitio. Bueno. Tienen un montón de historias para revelar el sexo. Y luego esta es la sala de espera. Os pongo el zoom grande. Está fenomenal. En aquella habitación te hacen lo que me han hecho a mí. La eco. Aquí es la sala de revelar. Y ahí está la cajita. Y hay una luz muy guay. Os dejo por aquí una foto. Bueno, no os puedo dejar una foto. Y luego ahí está la entrada. Dependiendo del paquete que elijas, te puedes llevar esto. Te puedes llevar dos llaveritos. Un imán. Tienen un montón de opciones. Así que podéis preguntarle. Y coger la que más os guste. Ahora vamos a ir a mi restaurante favorito de Granada. Que se llama Wild Foods. Y es un vegano que hay. Fuente de la batalla. Buenísimo. Nos encanta. Y vamos a ir allí a celebrar. ¿Eh? Estaba emocionada. Sí. ¿Es verdad? Sí. Aquí tenemos las croquetas. Qué cosa más buena. Qué coquetas las croquetas. Pues ya estamos medio comprando cosas que nos faltan. Hemos vuelto al Nevada. Los cuatro mosqueteros. Eran tres. Ya pues somos cuatro. Eran cuatro. Eran cuatro. Eran tres y adoptamos a uno. Tipal idea es que vamos a hacer la compra para mañana la fiesta. Lo que os he dicho esta mañana. Queremos hacer la compra aquí en Carrefour. Y a Lidl hay que llegar ¿no? No sé. Llevamos un pedazo de lista de la compra. Porque si hubiésemos venido antes no hay donde guardar tanta cosa. La vallenita. Pau, ¿te gustaste el color? Tenía una vallenita. La tela bonita. ¿Te gusta el color? La tela bonita. La tela una pasada. Para cuando hacen el tamiz este. Es que yo lo quiero. Yo lo voy a llevar. ¿Sabes llevar de todo esto? Qué monada. Qué monada. Qué monada. Vamos a enseñar esto a Raquel con la Gigi. De así mejor. Vamos a besucar. Come on. Raquel. Es buenísima ¿eh? Vamos a llegar a la tienda esta a ver si me pueden hinchar un globo sorpresa. Que estos no pueden ver. Llevo una bolsa de basura en el bolso con Helio. Es que dice que igual no lo llora. Tienes que dice que igual que no lo llora eh. ¡Mata! 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 ¡Mira que ponada esta con el pantalón ahí! ¿No te gusta? Sí. ¿Así metido? ¿No te parece esto más fino para la posteridad? Venga, pues esto ya hemos usado. ¿A qué es esta? Me tengo que mostrar otra cosa. Esta me gusta. ¿Me te va a gustar el que he traído yo? Ese. Sí. ¿Esta ya es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? Venga, pues ya está. ¡Ah! Pero avisa no. Siguiente parada está este bazar que nos ha recomendado mi amiga. A ver si encontramos lo que necesitamos. Mira que tenemos que coger rollos de estos de papel marrón. Ya estamos en Carrefour. A ver si conseguimos hacer la compra e irnos a la piscina. Estas tienen pintas de crujiente dura, ¿no? Oh, la gourmet está a 1.15 la segunda unidad. Esa, esa, esa es la buena. Pero es que estas están muy buenas. Estas no las comemos allí. Son típicas de churrería. ¿O esas? Cojo dos de estas. Pero voy a coger más. ¿Está bien? Alcaparra están allá, va. No, las echamos tú y yo en la ensalada, Raquel. Está bien. Cógelas. Pero alcaparra es comida de pensionista, ¿no? A ver, no. Oh. Miren, las aceitunas están de la alcaparra. Me gustan las alcaparras. Me gustan las alcaparras. Al parecer no se aclaran con las patatas chips. Acompáñenme. El punto de debate está en las patatas chips, aceite de oliva o las patatas chips sin sal. Artesanas. Son los narcos de las patatas. Estas son. Estas son. El debate del día. Uno, 79 y vienen 70 bolsas así. Patatas Moyano. Patatas africanas. Mira qué color y qué grujento y qué todo. Quiere echar dos bolsas para una comunión. Habrá que echar un palé. ¿Cómo se llama la marca, Raquel? ¿Cómo es la marca? Sensations. Sensations. Son las 11 menos 20 de la noche. Hemos llegado a Campoteja. No, eran las 9. Hemos cenado. Hemos descansado un poco. Hemos puesto los pies en alto. Hemos metido los pies en la piscina. Mira que todavía llevaba las gafas del sol y aquí llevaba las de la vista. He sacado parte de la compra con los ingredientes para la tarta de mañana. Esto es vinagre de manzana. Azúcar glass. Azúcar de caña. Semillas de lino para el huevo. Me acabas de entregar esto de la CIR. Muy importante. Toma. Mantequilla. Aquí traemos cosas de la tarta del sexo de bebé que no se puede abrir. Mantequilla. Vainilla. ¡Ah! Bicarbonato no se lo he dicho. Dile dónde está que no baje ella. ¿En carnita? La harina. La harina. El carbonato. Aquí está la harina que tenía mi abuela. Y leche de avena. Vamos a hacer la tarta y nos vamos a ir a la cama. La idea de hacerla por la noche es que creo que va a haber menos ojos mirando. Y así puedo poner dentro del bizcocho. Y mañana cuando los bizcochos estén fríos monto la tarta. La monto las capas y pongo el frosting como el recubierto de la tarta. Todavía tengo que hacer la banderita que va encima porque no me llegó tiempo por Amazon. El día de hoy ha sido non-stop. Estamos muertos. Mi hermano, mi cuñado, Pau, yo, mi abuela. He llegado muerta también por ética. Pero me lo he pasado súper bien. Tenemos que hacer un montón de cosas. Pero casi mi abuela está llena de tíos, de primos, de tías, de todo. Así que son muchas manos. Espero que vaya bien. No miento. Estoy súper nerviosa. Vamos a preparar esto. Voy a extraer el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Mil millones de gracias otra vez a Eco Baby por el regalarme el día de hoy. A mí, a mi familia, a Pau. Hemos estado súper contentos. Mirad. En un momento le regalé a mi abuela a los medidores americanos estos. Y no sabe el señor lo bien que me vienen hoy. Así que nada. No estoy en bizcocho. Nunca mejor dicho. Hasta el siguiente vídeo. ¿Esto qué es? Venga algo en otro episodio. Se te gansa el rato, eh. Pero yo no sé por qué salen. A mí, por lo menos me pasa. Cuando hago la masa de los dulces con esto, me suben más que con la máquina. ¿Quieres probarla? A ver si está buena. No sé por qué. Si es porque el movimiento del brazo… ¿No lleva huevo? O sea huevo vegano. ¿No lleva? ¿Está buena? Felicia. A ver, eso también como que no lleva ingredientes. ¿Qué? Está buena pero parece que no lleva ingredientes. ¿Está buena? Felicia. A ver, eso también como que no lleva ingredientes. ¿Qué? Está buena pero parece que no lleva ingredientes. No está buenísima. No está buenísima. Por Suave